Aquí hace mucho calor muchachos Se parece a Cali, Soacha, que delicia Bueno Aunque los ruidos van a amar, lo sé Yo ya no quiero respirar tu piel Ya no me necesitas, tienes que huir de aquí A veces me dominan las ganas de seguir así por ti Uh, te lastimé Uh, te lastimé Uh, te lastimé Buenos momentos Pero el vacío sigue ahí Y quemó por dentro Niña, debes salir No sé qué haces aquí Estoy tan lejos Sigues creyendo en mí Vives en un jardín De amor es viejo Ya no me necesitas Tienes que huir de aquí Tienes que huir de aquí Tienes que huir de aquí Miedo se me alborotar Cuando no estás aquí Pero la vida es corta Y al final solo queda Tienes que huir de aquí 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 Ustedes me quieren emborrachar y borracho no No se puede cantar borracho Si, emborráchenlo, emborráchenlo Eso es Uno no más Por favor, no me den más, trago Hey, muchas gracias Muchas gracias por haber venido Muchas gracias por haber cantado Gracias Gracias